Sabes que quisiera poner cámaras de seguridad, pero no. ¡Loco! ¡Gente! ¡Gente! Trax, está pasando algo muy raro aquí en mi casa. ¿Recuerdan que hace semanas subí este video de aquí, en donde acampamos una noche aquí en mi casa? Pues resulta que en ese video mucha gente comentó que en diferentes momentos aparecía algo muy extraño. Luego subí este otro video en donde pasé 24 horas en mi camioneta y al final volvió a aparecer esta cosa extraña. La verdad es que no le di importancia porque no vivía aquí, pero ahora que me mudé, mi cabeza ha estado dando vueltas cada vez que voy a dormir porque no es normal lo que aparece en esos videos, ya que se ve afuera y también adentro. Entonces me siento observado. Hablo bajito porque es la madrugada y estoy afuera y no quiero despertar a los vecinos. Y yo siempre cuando duermo, desde chiquito, dejo la luz prendida porque soy cagado. Me da miedo cualquier cosa, me da miedo ver algo en la oscuridad. Y de pequeño me pasaron varias cosas paranormales. Gente, sí o no, se ve terrorífico. Dios mío. ¿Y saben qué es lo peor? Que justo aquí ya van a ver que estaba esta cosa asomada. Este muchacho de aquí tampoco puede dormir. Yo estoy harto, loco, no puedo dormir. Vean su cara. Y vean bien la mía. Yo sé que soy feo, pero en estos días sin descanso me veo peor. Tenemos aquí la laptop porque vamos a reaccionar con ustedes los minutos en estos dos videos en donde aparece algo que no sabemos cómo identificar y qué nombre ponerle. En este video donde pasamos una noche acampando en este patio de aquí, el primer comentario es de Camila, Roblox718. Comenta cada minuto en donde aparece esta cosa. En el segundo 05 se va ahí en las escaleras. Chamo, ¿qué es eso loco? Ahí se ve. Ponlo en pantalla completa. Gente. Se ve borroso, pero... Ahí se ve clarito. Dense cuenta. A la madre. ¿Qué? No sé, pero... Pues hay ruidos en la calle, clic, pero... Seguro siempre suena, pero como estamos ahorita aquí grabando y en silencio... ¿Hay alguien ahí? No. Es que se puede hacer aquí al lado, afuera. Minuto 5 con 17. Hay alguien en la ventana. A ver. Loco. Se ve completito, loco. Gente. Chequen esto. Ahí. ¿Quién está? Déjenme apago esta luz de aquí. ¿Qué? Ahí. ¿Pero qué hizo, loco? Parece una persona con una máscara, loco. 639. Cuando Nato le apuntó el globo, todavía seguía ahí. A ver. La máquina. Qué hizo, loco. Aquí se ve súper completo. Y lo peor de todo es que estábamos ahí mismito y nunca nos dimos cuenta. Oye, la casa no estaba terminada aquí, tipo... ¿Qué hacía ahí, sabes? Ajá. O sea, ahí en este entonces, nosotros vinimos aquí a grabar. Sí. Y si siempre estuvo adentro. Porque nosotros para acá no veníamos solamente sino a grabar. Y en las noches. De día, nunca. ¿Pero qué será, loco? Será tipo una persona, ¿vale? O uno de los trabajadores, ¿te imaginas? Y se puso una máscara. ¿Le hiciste algún trabajador? ¿Te tienen rabia ahora? No sé. No, pues se quedó a dormir y lo captamos en cámara. ¿Pero cómo va a dormir con esa máscara? No sé, para mí no parece una persona eso. Tipo, no parece una persona. ¿Vieron, gente? En ese clip. Y estaba justo ahí asomado en donde yo estaba ahorita, que en el fondo se ve tenebroso porque no hay luz ahí. 11.17. Se cagó Donato. ¿Me habré dado cuenta? No, yo no me acuerdo que me di cuenta. Yo no recuerdo que me asusté o algo. No, 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 no. Porque tuvo como tiempo para moverse, ¿no? En la intro estaba ahí. Luego, cuando armamos todo, estaba aquí. Luego desapareció y pasaron muchos minutos. No es que en la intro o en la... Y de repente estaba arriba y luego... No. Pero escúchame esto. ¿Cómo es posible que en el principio aparece ahí y luego ya adentro? Ese día dejamos esa puerta abierta. Yo no me acuerdo de esa puerta abierta. No, pero esta puerta es la que está en la escalera. Antes de que la cambiaran, porque ahora ya es de buena calidad. Esa la podía abrir cualquiera. No se cerraba, tiene el seguro malo. Se pudo haber metido. ¿Por ahí fue que se metió? ¿O traspasó la pared? ¿Puede ser? Pero ¿sabes lo que me da miedo? Lo que me imagino. Como que camina por las paredes, ¿sabes? Así como... Se ve, pero no se distingue bien. Minuto 16.52. A ver... ¡Loco! Aquí. ¡Loco, loco! Ahí se ve. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú aquí me estabas jodiendo. ¡No! Mira la hora. ¿Dónde se dice la hora? ¿Dónde se dice la hora? Aquí. ¿La viste? ¿Ah? ¿La una? La una y nueve. ¿Qué hora es? La una y uno. La una y uno. ¿Escuchaste algo? Se escuchó como una puerta. Lo peor de todo es que segundos antes de eso, tú te fuiste y fingiste que te llevó un demonio. Mira. Y lo hiciste jodiendo. O sea, si eso te llega a pasar de verdad, otra vez, yo no me lo voy a creer. Y ahí nosotros nos asustamos de verdad. Y por eso abrí y ahí estabas tú. Y luego sigues tú jugando. Y tocas la carpa. Tocaste la carpa, le hiciste un golpe a la carpa y yo sentí como que alguien me agarró la pierna. Y cuando apareces tú aquí arriba, mira, ahí es cuando aparece el bicho. Loco, pero... Ahí se ve nítido. Pero ¿cómo no te disteis cuenta de eso, amigo? ¿Cómo no nos dimos cuenta? O somos los más ciegos, Josué, tú y yo. O esa vaina no es una persona y nada más lo capta una cámara. Y más atrás, yo estoy literalmente con la cabeza apuntando hacia arriba, no sé. Aquí, fácilmente, pudo haber estado ahí arriba y yo nunca me di cuenta. Ni Josué tampoco. O sea, aquí, literalmente, al frente de mí, a esta altura, ¿estaba o no estaba? Loco, pero... Porque tú sabes que los demonios solo lo captan las cámaras. Hay demonios que tú no puedes ver y luego la cámara de seguridad ves que se asomó. O solo lo hacen para dar los miedos. Tipo como que lo hacen a propósito. O sea, solo se dejan ver por la cámara para que tú lo veas después y te asustes. ¿Me entiendes? Claro, sí te entiendo. Yo cuando vi eso, vivía con Rinaldo en el departamento y dijimos, bestia, loco, qué miedo. ¿Qué es eso, loco? Están sonando cosas muy... Se escuchó que lanzaron una piedrita, ¿verdad? Mira, en el pasamos 24 horas en mi camioneta, estuvimos dando vueltas por Monterrey en el carro sin parar hasta la noche. El minuto más reproducido de este video es donde aparece justo cuando estamos dormidos otra vez esta cosa, acosador, no sé, lo que sea, aparece. Fíjense aquí. Loco. Loco. Ahí se ve súper claro, loco. Mira. Claro. Ahí se ve que tiene una capucha y es como una máscara. O está maquillado. Es una máscara, loco. Pero como que en la cámara no se puede ver su ojo real, ¿no? Como que no, o no tiene ojos, o no tiene boca. Pero no. Otra vez se escuchó como que lanzaron una piedra. Pero se escucha que no cae la piedra, se escucha que cae en mi techo. Loco, ¿qué es eso, loco? Mira este comentario. Se parece a una monja. Es verdad, loco. Loco, sí, parece más a una monja que a un animal. Sí, parece la monja a la de la película, ¿verdad? A ver. La monja. La monja. ¿Una imagen? ¿Va, compadre? Sí, loco. Sí, loco. No tiene ojos. No tiene ojos como hay cosas. Mira. Loco. Pero tú viste esa película, ¿no? Las he visto todas. ¿Las he visto todas? Pero tú te acuerdas lo que era la monja, ¿no? Sí, loco. ¿Qué? ¿Te acuerdas lo que era? Era como de un demonio que se llamaba. ¿Balak era? Sí. Pero no se parecen en nada. Es como un niño. ¿Qué es lo que hace? En demonología, Bolak o Balak es un demonio mayor del infierno. Teniendo 30 regiones de demonios bajo su mando, revela donde pueden ser vistas las serpientes y las obliga a comportarse mansamente ante él. Se dice que aparece como un pequeño niño con alas de andas al cabalando. Un dragón de dos cabezas, ¿no? Pero también a lo mejor nos estamos yendo mucho, mucho, mucho al extremo. Mucha gente comenta que pudo haber sido Ricky Limón, que pudo haber sido Yair. Yair vive aquí como a dos cuadras. Y yo le pregunté, loco, el día que grabé con José, viniste aquí a la casa y te pusiste una máscara y apareciste en el video para asustarnos. Y me dijo, no, güey, ni de pedo, sí vi el video. Y el otro caso, Ricky Limón, no sabe dónde vive, pero fácilmente puede llegar a mi casa porque conoce a mis amigos y le pueden dar acceso. Pero en ese video estuvimos una noche acampando y en lo que estuvimos jugando estuvimos como tres horas y cuatro horas. No creo que haya estado ahí esperando, ¿sabes? ¿Sabes a qué me acuerdas de esto, loco? ¿Qué? Nunca viste esta peli que se llama Parasites. ¿Parasites? ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí. Que siempre había alguien ahí. Es como que vivían personas en la casa sin que el dueño se diera cuenta. Y tipo, cuando la vi, me dio mucho miedo eso. ¿Entiendes? Porque tipo, puede pasar eso. En estas casas grandes pueden pasar esas cosas. Ah, encima... ¿Te ves que es algo así? Sí, claro, encima hicimos un short una vez porque escuchábamos ruidos de aquí abajo. Como que todo se escuchaba de aquí abajo. ¿Te acuerdas lo que te dije en la puerta hace rato? Sí. Que me di cuenta que cada vez que bajo, está la puerta abierta. Yo siempre la cierro, vuelvo a venir y está abierta de nuevo. ¿Y yo no bajo? ¿Y yo cuando bajo, pues, la cierro? ¿Y en ese baño dónde está el coso este? ¿Dónde estaba? Porque ya lo cerraron, lo taparon. Ya lo taparon. Porque eso lo destapamos para ver qué había. Y luego lo tapamos otra vez. Y no había nada. Y era una cosa del agua, no sé. Era como que una pared... Claro, una pared que esa, que suena de las de tabla roca. ¿Pero había algo adentro ahí? ¿Viste algo cuando entraste? Había, era algo de agua nada más, algo para el agua. Me está dando sueño ahora sí, pero vamos a hacer una revisión a la casa rápida. Que no creo que haya nada, pero tipo, rastro de algo, no sé. Pero no creo que nos encontremos algo así cara a cara, ¿sabes? Es como las veces que apareció, estábamos desprevenidos. Ahora que vamos a buscar... No, esos son ruidos de afuera. Son ruidos de afuera. Son ruidos de afuera. Son como que está moviendo algo, ¿sabes? ¿Qué pasó? No te creo. Loco, si lo acabé de cerrar antes de grabar. Gente. Huele feo aquí, ¿verdad? Huele como a muerto. Y esta es la pared. Que suena así, como que si hay algo ahí. Y si hay algo ahí. Y esto lo quitamos, lo movimos. Y luego lo... ¿Qué fue eso? Vean, esta puerta de aquí, cuando grabamos esos dos videos, era una puerta de madera que cuando le pasabas el seguro, igual abría. La puerta principal siempre tuvo llave y clave y todo, y por ahí no pudo entrar. Pero, yo siento que para meterse a mi casa, entró por aquí, por esta puerta de aquí. Porque antes, cuando grabamos esos videos, aquí arriba no había nada. O sea, fácilmente alguien podía brincar. Me cagué. Ay, loco, no se ve nada para allá. No se ve nada. Fácilmente podría brincar a alguien y meterse. Entonces, mi teoría es que brincó por ahí arriba y luego de que brincó por ahí, fue directo allá. Porque ahí estábamos grabando, ahí se veía súper iluminado. Y cuando vio que íbamos a quedarnos ahí, se metió por aquí. Cruzando ese terreno, hay otra privada. O sea, fácilmente alguien puede brincar por ahí y meterse aquí, que no sea de aquí. No sé si es una privada o no sé qué sea, pero ahí hay un parque que no es de aquí. Y por ahí te juro que se puede montar alguien fácil. Vete a loco. Yo no sé qué hacer, chamo. Nosotros nos mudamos para acá. Para estar tranquilos, para no vivir alquilados. Y para grabar videos insanos, loco. ¿Qué hacemos, loco? No sé, loco. Yo siento que deberíamos tratar de atraparlo de alguna manera, o contactar con él. Como con una guía o algo así, ¿sabes? ¿Por si es algo sobrenatural? No, porque imagínate que no es nada malo. Y agarramos esa vaina y literalmente aparecen 20 años. O si es tipo un nahual o un esquival, que algún tipo de esas cosas que son de las montañas, tipo ponemos cárnico afuera, ¿sabes? Para dejar algo grabando, algo con lo que una cámara de estas hagamos grabando. Sí, es bueno. ¿Por qué no crees que aguante una cámara de estas? Ya sé, ¿qué? Cámaras de seguridad. Hay que poner cámaras de seguridad. Y que tengan luz nocturna, que tengan visión nocturna, sí. Sería buenísimo. Hay que ver en dónde, en dónde podemos poner. ¿Y cuántas? ¿Y cuándo? ¿Mañana? Sí, mañana, porque no aguanto más, loco. A ver. Gente, dejen un buen like ahora mismo y suscríbanse si llegaron a esta parte del video. Ahora vamos a encontrar cuatro spots, más o menos, no sé si sean muchos más los que hay que poner, o uno puede escoger, no tengo idea de dónde poner las cámaras. Yo creo que hay que poner una aquí que apunte a la entrada de la casa y que se vean los carros. Claro. Para que se vea todo el frente, ¿no? Sí, o poner dos aquí, una que se vea más como que la entrada de la casa y los carros, y otra que apunte más como que a la calle, ¿sabes? Por si alguien pasa, no necesariamente tiene que meterse para que se vea, sino que se vea a la calle. Porque imagínate que se mete por aquí atrás del terreno. ¿Sabes dónde tiene que haber una? ¿Dónde? En el pasillo. El pasillo es ahí. ¿En el pasillo de dónde? ¿Aquí? Tipo por ahí, hija. Bueno, esto es un video de mi casa cuando recién la compraba. Pero aquí está todo el pasto sintético. Te las voy a poner una aquí. ¿Sabes? Que se vea todo el patio, ¿no? Que se va todo el patio, claro. Que se va todo el patio, pero que también se vea adentro de la casa, ¿no? Ajá. Esas serían las cuatro cámaras. Dos afuera, una en el pasillo y una que apunte todo el patio y un poco también las paredes de la casa. Voy a mandarle un audio hasta ahora, un poco tarde, a la chica que nos ayuda con toda la casa. La que se encargó de poner el internet, la que se encargó de instalar todo lo que está aquí. Es un poco tarde, pero tal vez me contesta. Tal vez la despertamos, no lo sé. Hola, disculpa la hora. Pues quiero ver para tener cámaras en la casa. Disculpa la hora. Buenas noches. Gente, puse esa cara porque me da pena hablar de la liga a esta hora. Entonces, pero es necesario. Creo que no podemos aguantar una semana más con estos ruidos o con esta incertidumbre de que pueda pasar algo y de que alguien se meta a la casa, ¿no? Ok, b****. Muchas gracias, gente. Ya quedó. Mañana ven acá ponen cámaras. Bueno, cracks. Un día después ya pusieron cámaras por toda la casa. Dense cuenta. Ahí tenemos la primera. Esa apunta un poquito a la calle y un poco a los carros. Ahí está la segunda, gente. Esa apunta más a la entrada de la casa y un poco más a los carros. Estuvieron todo el día de hoy poniéndola, por eso es que ya está oscureciendo y estamos aquí. La otra está justo ahí arriba. Recuerden que justo analizamos dónde creíamos y está exactamente donde nos lo imaginamos. Esta apuntaría por donde captamos por primera vez a esta cosa. La última, obviamente no podía faltar ahí en el patio. La están viendo. Esta apunta todo el patio. Un poco también las escaleras. Ah, quiere que lo baje. Se la va a meter el diablo. Esa cámara apunta, como les decía, a esa escalera de ahí, a todo el patio. Y un poco esas dos ventanas del piso 1. De hecho, tenemos una app aquí en donde podemos ver cada una de las cámaras y monitorearlas. Son cámaras de 8 megapíxeles que tienen sensor de movimiento. Y vean, aquí se ve la cámara que está apuntando a la calle y un poco a los carros. Luego está la otra que está apuntando más a la entrada de mi casa y también a los carros. Y a la puerta que te baja hacia el patio directamente. Por donde entró el monstruo la otra vez. Tenemos esta que, vean, como se ve, es la que apunta hacia las escaleras. Pero ya tiene la visión nocturna. Aunque eso es muy, muy tenebroso. Gente, dense cuenta. En la última, aparecemos ahí y desaparecemos. Ay, chamo. Mira, 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 mira. Ay, loco, ahí estábamos. Y aquí tenemos la del patio. Que, como les dijimos, apunta hacia las ventanas de arriba y también a las de aquí abajo. Esta va a ser nuestra primera noche con cámaras en la casa. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa. Pero espero que no detecte el sensor de movimiento porque nos ha dado un paro calíaco. Gente, ya se hizo mucho más de noche. No les voy a mentir. Sí tengo sueño esta noche de hoy. Pero como tengo las cámaras, me siento como un... ¿Qué te pasa? Me siento como un watchman. Tengo que estar ahí pendiente. Entonces vamos a dejar la cámara por aquí. Y espero, sinceramente, que no pase nada. Porque si pasa algo, loco, yo espero. Me voy a hacer popo en los pantalones. Loco. La alarma de proximidad. Me caí encima. ¿Qué? La alarma de proximidad. No te creo. No hay nada. Ah, no se me fue un gato, loco. No, son los... Como que se ve ahí que hay... Hay, chamo. Loco. Loco. Gente. Gente. Chamo, ¿qué es ese, loco? Ahí está. Ahí está. ¿Qué rogina es ese, loco? Loco. No me lo puedo creer. Loco. No. ¿Qué? Se va a meter a la casa. Se va a meter a la casa. Se va a meter a la casa. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Está bien. Háblame por acá. No hay nadie. No hay nadie. No borré. ¿Qué? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró ese? Está cerrado. ¿Cómo entró ahí? No sé. Loco. Desapareció. Déjame. Creo que sí puedo abrir para aquí. Ahí está. No puede ser. Ay, no. Loco. ¿Dónde se metió, loco? Chamo, qué miedo. Se metió a la casa. No fue eso. Dale, vamos, vamos. No, loco, no. Agarra, agarra eso. Agarra eso. Chamo, chamo. Loco, 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 loco. Cuidado, Loco. Loco, loco, no hay luz. Corté la luz. ¿Qué es? No, 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 tampoco será. Loco. Loco. No cargas las cámaras, loco. Ay, ay.